¡Muy bien chicos! A ver qué les comentan a la señora Marta, que les comentas algo. Hola, les invitamos a que visiten el altar, el primer de tarde con todos los elementos, miren aquí tenemos un elemento biológico, con todos los elementos para que nos visiten en el altar, aquí en el cementerio, no se pierdan, aunque hay jóvenes que se metieron, pero siempre encuentran la torre. Sobre todo está dedicada a nuestros seres queridos, los que no están pero no están en fecha, van a venir a Zaragoza a visitarnos. ¡Adiós! Hola, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos saluden, nos vean este video. Pocas frases como esta de Octavio Paz, que definen mejor la postura que los mexicanos mantienen ante la muerte y de los que presumen con tremendo orgullo cada año en el día de muertes. El culto a la vida, si de verdad es profunda y total, es también el culto a la muerte. Ambas son inseparables, una civilización que niega a la muerte, acaba por negar a la vida. En este año les vamos a presentar una ofrenda muy interesante en el cementerio Torrero, en el cementerio de Zaragoza. La opción cultural México del Lindo, por primera vez pone una ofrenda de día de muertos o un altar de día de muertos, como se conoce en ambos casos en el cementerio de Zaragoza. Un saludo. Cuidado. Un saludo. Fue una reunión muy emotiva, ya que mis compañeros, amigos, familiares, sus familiares y demás, más de 20 personas, acudimos a poner el altar de Día de Muertos en el cementerio. Desde días anteriores estuvimos preparando este altar. Ahora, cuando ustedes visiten ese altar, verán una gran cantidad de flores. Las hemos hecho con papel de seda, papel de china hecho en México, o como se dice en México, que es el que tratábamos de mostrar como lo que es la flor de Cempasúchil. Nos falta el olor, claro, eso no lo podemos lograr, pero lo que sí queríamos es que los zaragozanos, zaragozanas o cualquier persona que se acerque a ver el altar, se lleve una muy buena impresión. Y a través de esa impresión, la gente se dará cuenta que mientras una gran parte del planeta en estas fechas está marcado por la tristeza y lágrimas de sus seres que ya no están con ellos, en México esto rodea un halo de fiesta y color. La connotación prehispánica. Es decir, con el color predomina el color naranja del Cempasúchil. Esa flor que representa los 20 pétalos. Esa flor que representa la luz hacia el Mitla, o el camino al Mitla. Esta vez hemos puesto un altar gigante. Nunca lo habíamos hecho de esta manera. Ya llevamos varios años que lo hemos puesto al altares. Hemos hecho la Semana Cultural del Camino al Mitla. Y esta vez solamente ha sido el altar. Bueno, tendremos otras actividades. Pero en todas estas fotografías que ustedes van a ver a continuación, o que están viendo en este momento, verán como cada uno de los que estuvimos ahí, le pusimos todo el amor que le tenemos a nuestro país. Todo el amor de nuestros seres queridos que ya no están aquí, y todo el amor que nosotros representamos fuera del país. Voluntario de varias personas que llevamos desde más o menos dos meses organizando y preparando esta ofrenda. Todos estábamos pensando a quién lo íbamos a dedicar, y finalmente decidimos que se lo íbamos a dedicar a nuestros familiares. En nuestra asociación, lamentablemente, el año pasado, uno de nuestros, nosotros lo que le llamamos nuestro patriarca, se fue, nos dejó de este mundo, nos dijo adiós, pero esta vez lo vamos a recibir en este nuestro altar. Alberto, donde quiera que estés, ven a visitarnos. Menos no nos vayas a venir a jalar las patas, porque eso sí me va a dar bien. ¿Sí? ¿A ver? ¿A ver? ¿Yo sé? ¿Cuánto? ¿No te ponen unas caras? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Es el caras? ¿Aquí? ¿No, no, no. ¿Usted no ha operado? 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 ¿No ha operado? ¿No? ¿He pensado que como ha puesto aquí, queramos de las velas y ya? ¿Usted no ha operado? No, 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 van a tener más. ¿No? ¿Esto no está en la medida? Lo que estaba pensando, ¿Y los tipos de proyectos de los niños? Nuestro altar está hecho con mucho sentimiento, con amor a nuestro país, con todos los conocimientos que conlleva un altar. No queremos ni que piensen que les estamos faltando al respeto al ponerlo en el cementerio, ya que conocemos que en Zaragoza las tradiciones no son igual que las de México. Como ustedes lo saben perfectamente, México tiene esta tradición que es 100% mexicana y milenaria. Más de 3.000 años, que ya se viene representando por algo está considerado el patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Me siento muy orgullosa de mis compañeros, de mis amigos, de todos los que participaron en este altar y de los niños que también estuvieron ahí ayudando. Mucho poco estuvimos. El año pasado no pudimos realizar ninguna actividad, solamente lo hicimos a forma particular y esta vez también queremos que nos ayuden con su voto, ya que vamos a participar en el reto de altares del Instituto Mexicano del Exterior. Al final de este video, si tú sigues viendo el video, ojalá lo puedas ver o lo puedas compartir, porque si tú vives fuera de México, sabrás perfectamente que estas actividades son impresionantes y sobre todo, pues, que ya la unión de la comunidad mexicana que vivimos en la zona. Para nosotros el Día de Muertos es un día de celebración, no es de tristeza. Para entender este origen o esta relación que nosotros sentimos, tenemos que retroceder unos cuantos cientos de años, incluso miles, ya que algunos de nuestros pueblos originarios organizaban fiestas para guiar a los muertos en su recorrido al Mitla, el inframundo, la mitad, que es parte de la mitología mexicana. Por tierra del sol, suspiro por verte. Porque ustedes se manejaban ya, y entonces se manejaban, pues, a los mil puntos, a los mil puntos, y por eso se celebró, se cambió las fechas a un tiempo. Pero en México, nosotros celebrábamos la muerte como otra vida, nosotros no teníamos miedo a esa etapa de la muerte, porque no era romano, no existía el cielo y el infierno, no existía castigo, premio. Entonces, se creía que antes de entrar y tú durante la vida, era lo que definía tu vida después de la muerte, que era, había dos lugares privilegiados. Uno era el privilegiado para los guerreros, para los que hacían sacrificios, también para las mujeres que murían durante el carro. Y estas personas eran privilegiadas y iban a un mundo en la muerte. Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Y al verme tan solo y triste Y al verme tan solo Y al verme tan solo y triste 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 ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, ¿y no sabes dónde? En la al Figure 3 Mi doña Chachis, aquí tenemos a mi doña Chachis, aquí tenemos a todos nuestros que seres queridos, mi querido Alberto, mi hermanita de Leti, mi mamá de Jackie, mi papi de Daniela, todos, 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 y a los primeros visitantes, aquí tenemos a nuestros primeros visitantes. Gracias por ver el video. Para nosotros, esta tradición, celebramos el Día de los Muertos. En México, nosotros creemos que después de que vivimos, viene la muerte, la muerte es otra vida. Nosotros creíamos que antes de que los españoles llegaran a México, antes creíamos que había un mundo más allá que se llamaba el Miplán, que era el paraíso donde todos los mortales íbamos y disfrutábamos los desplazos de la muerte. Entonces, lo que venía, su esperanza allá, era lo que hacías en vida. Podía ser un guerrero, podría ser alguien muy valiente, podría trabajar más fuerte y ellos aseguraban su lugar allá. Pero todos allá, en este mundo, todos eran felices. Y por eso, cuando en la Tierra los sacerdotes hacían ceremonia, ponían un montón de calaveritas. ¿Ven esas calaveritas que ven aquí? Pues para nosotros no nos daban miedo, coleccionaban las calaveritas porque significaban, sí significaba muerte, pero nadie le tenía miedo a la muerte. Y significaban un renacimiento, porque nosotros creíamos que después de la muerte había otra vida. Entonces, éramos muy felices poniendo una calaverita. Y también creíamos que cuando las personas que morían, llevaban a su perro. ¿Se acuerdan que en Coco había un perro? Era un solo escuincle que iba siguiendo a Miguel, sí, a Miguel el niño que iba a los muertos. Pues ese perro es el de que está acá, porque la mayoría de los muertos se llevan a su perro, que los guíen al más allá. Entonces, cuando, después de la conquista con Iván Españoles, se hizo una fusión entre las culturas de la mexicana y la islamiola. Y salió un bonito resultado, porque ahora incluimos cosas de religión en nuestras ofrendas. Por ejemplo, esta ofrenda significa, esta ofrenda, tenemos una ofrenda de tres picos, el piso del suelo, un propito y otro piso de arriba. Esto significa purgatorio, que les enseñan en la religión católica, esto es la tierra y esto es el cielo. Son tres picos que significan la ofrenda. ¿Qué debemos de poner en estas ofrendas? Pues elementos para que los muertos vengan cada año a visitarnos. Porque cada año les ponemos un festín, que se celebra desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, para que ellos vengan a celebrar y a comer todo lo que aquí les ponemos. Y ponemos principalmente flores de Tepa Sushi, que son unas flores de naranja, que aquí nosotros las tenemos. ¡Mira! 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 Balania! ¡Mira! ¡Mira! ¿Mi hijo que me hacen? Bueno, pues esta es una tradición mexicana que tenemos desde antes de la conquista. Nosotros creíamos en la muerte como una vida después de la vida, era un mundo que le llamábamos el Mixtlán. Entonces esa parte de nuestra vida no era nada temeroso porque no existía el invierno, no existía el paraíso, no era castigo y no era privilegio. Era otra vida que estaba definida por lo que tú hacías en la vida, en la vida terrenal. Entonces desde que si eras diapero tenías un mundo para los guerreros. Los guerreros son las personas que morían en sacrificio o las mujeres que morían en sacrificio. Las personas que morían en la muerte, las personas que iban a punto, se iban a la vida. Pero ese camino hacia la muerte traba cuatro días. Y entonces necesitaban una guía. Y esa guía eran perros. ¿Perros? Perros. Perros. Y ahí está el perrito. Si se acuerdan un poco, este es el perro, es la representación del perro que es una guía que te lleva al más allá. Que muchos también piensan que esas guías son al origen, que es lo que se ven como. Pero ya ven que en la cultura de Córdoba no se asistió. A ver, listo. Bueno. Muchos lo asocian. Es como esa analogía, porque muchos lo asocian con él. Pero sí, existen guías para ir a nuestro lado. Después de la conquista, esta cultura se mezcló con la religión católica. Y entonces ya vinieron algunas cosas que tenemos en común. Por ejemplo, antes de la conquista, nosotros celebrábamos esto cada noveno mes del calendario del sol mexicano. Y eso era más o menos agosto. Y se celebraba todo el mes completo. Pero después de la conquista, como se mezcló con la religión, esto se movió a la misma celebración que usted tiene, que es el día de los santos de frutos, que es el noviembre. Y para nosotros es un motivo de celebración, no es tristeza. Porque ya lo teníamos muy arraigado. Y en el día de celebración siempre ponemos muchas calaveritas. Que antes de la conquista, estas calaveritas, estos grandes que ven ahí, se coleccionaban como símbolo de muerte, pero también de renacimiento. Porque era otra vida más allá. Y también se creía que sí, que venían muertos a nuestra vida. Estos grandes que tenían que venir a través de una guía que nosotros les dejábamos. Esa guía la representábamos con flores y con velas. Estas plantas que ven aquí deben estar prendidas, que significan la luz. Para que ellos puedan ver la luz llegar. Pero también estas flores representan unas flores que se llaman Tepacuchis, que son las que solo crecen esta temporada. Y tienen un olor muy bonito, pero también un olor muy particular. Y este olor es el que atraía a los muertos a que vinieran. Entonces, venían en compañía de sus perros. En compañía de, con la luz de las pelitas que era la guía, las pelas de Tepacuchis. Y en los altares lo que representamos es un festín para que vengan los muertos a celebrar. A ver, a oler, a comer, a beber, a vivir una vez por año este mundo. Y entonces tenemos fechas, cuatro fechas para celebrar los perros que vienen enormes. El día 28 de octubre vienen los fallecidos por alguna tragedia o por una muerte inesperada. Ese día vienen 12. El día 30 y 31 de octubre vienen los niños o personas no facultadas. Y luego el día primero vienen todos los niños o facultados por las personas que son muy santas en la tierra. Y el día 22 de noviembre vienen todos los demás, todos los alumnos. Y como la mayoría somos parte de ese bloque de 12 de noviembre porque no somos tan santos, la mayoría somos cotizados. Entonces la fiesta más grande siempre es el 2 de noviembre. Y se empieza desde el día 1 de noviembre la gente va a los cemeterios a ver una tumba, poner colores. Pero si ustedes ven, va un papel picado que representa colores, que representa felicidad. Estas son artesanías mexicanas que tienen papel con filines, con pipitas que han sido recortados, pero que ahora ya se hace en masa y producción. Así. Exactamente. Y representan esta alegría. Entonces las tumbas llenaban de flores, de flores. Las familias comen en sus tumbas, llevan música, vida y se arreglan en casa o en el cementerio. Y en el cementerio se ponen en sus altares. El altar tiene normalmente 2 pisos, 3 pisos o 7 pisos. Significa diferentes cosas. 2 pisos significa la tierra y el cielo. 3 pisos incluye el purgatorio que está acá abajo. Este es de 3 pisos, entonces sería el purgatorio, la tierra y el cielo. Entonces en el purgatorio, pues hay ánimas que ese día tienen permiso de venir a nuestra celebración. Y para eso ponemos la sal, que significa pureza. Ver esas ánimas que están en el purgatorio. Ponemos un lienzo en estos anafres. Ponemos incienso, copal, que trae que tienen olores. Significa sanidad para que vengan esas ánimas. Y ponemos agua, que significa pureza. Pero también agua representa, no solo pureza, sino que también es agua para que los difuntos que vienen de esos largos caminos se salguen. Porque vienen del viento. Y también vienen a abrir con sus puertas. Ponemos fotos de las personas que fallecieron. Esas personas que están ahí, que están invitadas a venir al festín. A comer del festín. Es como el pan se ve aquí. Un anito de estar invitado, come. Y ponemos efectivamente los platillos tradicionales que yo creo que estaban. Y ponemos lo que nosotros llamamos pan del muerto. Que para ustedes sería un bizcocho que tiene mucha azúcar. Que es este panetito que está ahí. Este panetito, que he dicho, representa los huejitos de un muerto. ¿No? Pero este pan se pone para las ánimas que por aquí transitan. Que se detienen. Ay, me cansé. Voy a comer un poquito de pan. Porque ya piensan lo que llevan los platillos. Pero este pan es para todos los difuntos. Y las comidas especiales para los de las cosas. ¿Qué más? Se pone también calaveritas. Estas calaveritas que ponemos aquí, en algunas partes de México o en todas, ponen nombres de las calaveritas. Y estos son nombres de las personas vivas. ¿Qué significa esto? Significa que las personas que han fallecido las representamos en fotografías y nosotros como mismos nos representamos en calaveritas con nuestros hombres. Es una forma de convivir con ellos, de llegar a un igual, para celebrar con ellos. Lo de las Catrinas, para que ya nada más viernes. Ah, eso. También nosotros tenemos, van a ver que acá de calaveritas. Por el lado de acá está la Catrina, que es muy famosa. Y la Catrina es muy famosa porque es glamourosa. Y sobre todo se pone en esta época porque es muy bonita. Con el cabrero de la Catrina, que significa la clase alta. Que por aquí tenemos a Catrina, donde nosotros tenemos un cartel. Pero de este lado, aquí tenemos una cadavera con un traje químico de la revolución mexicana de 1900. Esto significa la clase baja y esto significa la clase alta. Pero al final de cuentas, somos cadaveras y todos somos iguales. Esa es la esencia de los hijos, como queramos, pero al final somos cadaveras. Y, básicamente, la celebración que tenemos es una celebración de mucha felicidad. Es una invitación a nuestro conjunto, para que, con la esperanza de que un día nosotros, vamos a ser ustedes invitados a esta fiesta. Y no es un motivo de despesas, nuestro calendario. Está muy bien, y esto se refirán a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros niños. Y lo celebramos desde el 28 de octubre hasta el 9 de octubre. Amén. 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 Amén.